Bueno, ¿cómo estamos iglesia? ¿Estás animado o no? ¿Tienes expectativa? Dios te va a hablar, dile del lado, Dios te va a hablar Así que dile, así que abre tu corazón para escucharlo Bueno, entonces en este momento levanta tu mano derecha Y dile al Señor, Señor Jesús Yo sé que tú estás en este lugar Yo sé que tú vas a hablar Ayúdame a escuchar, a entender y a practicar Y todos decimos, amén, amén y amén Muy bien, Eli, muy muy bien Bueno, estamos continuando con nuestra serie ¿Cómo se llama esa serie? Dando fruto ¿Ya empezaron a dar fruto algunos o no? Algunos eran como terreno desértico Pero ya entendieron que no Un cristiano terreno desértico no puede existir o no Porque el Señor nos ha hecho fructíferos Una tierra fértil Dar fruto, como decíamos hace ocho días Es algo que se espera de todo cristiano Ya que es la evidencia de que Jesús está en ti Está orando y está poniendo en orden Todo lo que estaba en desorden Justamente porque tú estabas lejos de él El hecho de que nosotros nacimos separados de Dios Hizo que nosotros nos fuéramos direccionando a lugares Donde en vez de producir fruto Lo que se produciera una sequía Y en vez de producirse vida Lo que se produciera justamente muerte Es justamente lo que es el destino final De todo aquello que no esté con Dios Dios es el Dios de vida Y todo lo que se aleja de él Puede parecer vivo Pero está condenado a morir Es como el hombre que salta de un avión Sin un paracaídas En el momento en que él está en el aire Muchos podrían decir sigue vivo Pero la verdad es que está muerto Porque simplemente es cuestión de tiempo A que toque piso Y eso éramos nosotros sin Dios Parecíamos vivos Pero ya habíamos saltado Y era solamente cuestión de tiempo Para que nos encontráramos con el suelo Y se evidenciara lo muerto que nosotros estábamos Jesús ha entrado en nuestras vidas Él habita en ti Y si tú permaneces en él El efecto de Jesús se debe ver en cada área de tu vida Cada área que parecía estar cayendo En caída libre A punto de encontrar el suelo Debe encontrar su paracaídas Y recobrar la vida que parecía no tener Así que estamos en dando fruto Y la palabra de hoy la he titulado El buen terreno ¿El buen terreno es necesario para dar fruto? Entonces vamos a asegurar que nuestro corazón Nuestra vida esté en ese estado Donde todo lo que Cristo quiere que dé fruto Pueda dar fruto Y vamos a ver ciertas características Que tiene que tener tu vida Para tener un buen terreno Vamos a empezar por el principio Lo más básico que tiene que tener tu vida Para poder dar fruto Es haber nacido de nuevo Es haber nacido de nuevo Esto es lo primero Si tú no has nacido de nuevo Si tú no has tenido un encuentro con Cristo Ya vamos a explicar un poquito mejor En qué consiste nacer de nuevo No se puede esperar de ti Que tú empieces a dar fruto Porque sin nacer de nuevo Tú fuiste nacido de la carne Del cuerpo Por lo tanto eres carne Cuerpo separado de Dios Pero cuando tú naces del Espíritu Eres Espíritu El Señor habita en ti Y tu vida ya está Ya contiene todo lo que se necesita Para empezar a dar fruto Nosotros nacemos espiritualmente muertos A causa de nuestros pecados Somos seres espirituales Que necesitamos estar completamente unidos Con Dios Pero a causa del pecado Nacemos completamente separados de Él En eso consiste la muerte espiritual Muerte significa separado de La muerte física Es cuando tu espíritu Tu alma se separan de tu cuerpo La muerte espiritual Es cuando tu espíritu Se separa de Dios Y por lo tanto Ya no se puede alimentar De aquello que necesita Para poder mantenerse con vida Todos nosotros somos seres espirituales Que nacemos Sin ese suministro de alimento Que necesita nuestro espíritu Esa es la razón por la cual Las personas salen a buscar Desaforadamente Algo con que alimentar su espíritu Lo alimentan con cosas Que en vez de alimentarlo Le producen muerte Parecen quitarle el hambre Pero simplemente le están produciendo muerte Y ahí es donde encontramos Las muchas religiones que existen Ahí es donde encontramos Las muchas prácticas espirituales Que existen O como las personas Han tomado lo material Y lo han empezado a adorar Como si fuera un Dios Es el hombre Buscando calmar Esa sed espiritual Con la cual Todos nosotros nacemos Es ese vacío Todo hombre Nace con un vacío Del tamaño de Dios Que es un hambre espiritual ¿Cómo tiene que ser Calmar ese hambre? Muy sencillo Con Dios Y la única manera La única manera No hay dos No hay tres La única manera En otro llegar al Padre Para ser alimentados correctamente Se llama Jesucristo No existe No sirve Mahoma No sirve Buda No sirve nada No sirve portarse bien No sirve hacer buenas obras Lo único La única manera En que tú puedes llegar a alimentar Ese hambre espiritual Es volviendo al Padre Y el único camino al Padre Como le dijo Jesús Es Jesús Él dijo ¿Qué dijo? Yo soy el camino La verdad de la vida Nadie va al Padre Sino por mí Él no dijo Yo soy un camino Dijo yo soy el camino No existe otro Nadie va al Padre Sino por mí Así que de una vez Cae un mito Hay algunos que creen Que hay muchos caminos Para llegar a Dios Hay muchos que cuando Ven a otros practicando Otro tipo de camino Dicen bueno lo importante Es que todos estamos Yendo al mismo Dios No Porque solamente hay un camino Que nos lleva a Dios Es Jesucristo No hay más caminos Entonces tú dices Bueno entonces ¿Qué pasa con todo lo demás? Son engaños Del enemigo Para que el hombre Siga perdido Son engaños La única verdad Se llama Jesucristo Él es la verdad Todo lo demás Es un engaño Y está ahí Para que el hombre Se sienta a salvo Cuando realmente Está perdido Nosotros nacemos Con la incapacidad De dar fruto Justamente porque Nacemos separados De Dios Desde Génesis El Señor Cuando lo prepeca Le dice ¿Por cuánto le hiciste Caso a la mujer Y comiste del árbol Del que te prohibí comer? Maldita será la tierra Por tu culpa Con penosos trabajos Comerás de ella Todos los días De tu vida Y empiezan a decir Las maldiciones del hombre De la mujer De la serpiente Y empiezan a venir Todas las maldiciones Pero entre ellas La incapacidad De dar fruto Somos tierra No podemos dar fruto Debido a que Fuimos separados De Dios Pero cuando nosotros Unimos nuevamente A Dios A través de Jesucristo En ese instante Recobramos la oportunidad La habilidad De empezar A dar fruto A través de Jesús A través de Jesús Tú eres injertado En Dios Y puedes volver Y puedes volver a dar fruto Y debes estar dando fruto Nicodemo Que era un dirigente Judía Judío Que nos dice La palabra Que visitó a Jesús De noche Que reconocía Quien era Jesús Y cuando estaba Y cuando estaba Donde Jesús Le pregunta Le dice ¿Cómo hago Para entrar Al reino De los cielos? Y Jesús Le dice Para poder entrar En el reino De los cielos Tú tienes Que nacer De nuevo Y la pregunta De este hombre Fue ¿Cómo puede Un hombre Después de viejo Volver a nacer? ¿Cómo puede Un hombre Después de viejo Volver a entrar En el vientre De su madre Para volver a nacer? Pero Jesús Le explica Mira Tiene que nacer Es del espíritu Porque lo que nace Del cuerpo ¿Qué es? Cuerpo Pero lo que nace Del espíritu Es espíritu Y Dios Es espíritu Para poder entrar En el reino De los cielos Tenemos que nacer Espiritualmente Tú estabas Muerto Espiritualmente A causa Del pecado Había una separación Entre Dios Y ti Y tú Pero al nacer Espiritualmente Nos volvemos A unir Con nuestro Creador Pero el problema De lo espiritual Es que es invisible Como el viento Y ahí Jesús Continúa diciendo En Juan 3 8 El viento Sopla Por donde quiere Y lo oye silbar Aunque ignoras De donde viene Y a donde va Lo mismo pasa Con todo lo que nace Del espíritu Al igual Que el viento Lo que pasa Espiritualmente Nosotros no lo podemos Ver Pero al igual Que el viento Aunque no lo podemos Ver Si podemos Percibir Sus efectos Lo podemos Oír silbar Lo podemos Sentir golpear Lo podemos Ver mover Otros objetos Lo podemos Hacer O podemos Ver los efectos Que se produce Que nos dicen Ahí está el viento Tú no puedes Ver el viento Pero si lo puedes Sentir Lo puedes Percibir Tú no puedes Ver lo espiritual Pero lo debes Poder sentir Y percibir Y lo mismo Ocurre cuando Una persona Nace de nuevo Cuando recibe A Jesús Como su señor Aunque no se ve Ese nacimiento Espiritual Porque no es Como que cuando Una persona Nace de nuevo En ese momento Se ve el alumbramiento No Es algo que es Invisible A los ojos Si se debe Ver los efectos De que esta persona Nació Espiritualmente Nació Del espíritu Como el viento Esta persona De producir Sonidos Movimientos Y efectos Verdaderos Que nos están Diciendo a nosotros Esta persona Si nació De nuevo Aunque no se vio Su nacimiento Mire los efectos De su nacimiento Claramente Esta no es la misma Persona que solía ser Con una persona Nace de nuevo Las personas Alrededor Deben de acercarse A decirle Que le pasó a usted Es que usted Cambió Es que usted Ya no es el mismo De pronto Usted lo experimentó Si usted ni siquiera Proponérselo Dejó de ser el mismo Claro que dejó De ser el mismo Usted antes estaba Muerto espiritualmente Ahora está vivo Espiritualmente Usted nació Y los efectos De su nacimiento Se deben sentir Se deben poder Percibir Y en esto Consiste El dar fruto En que los efectos De su nacer De nuevo Espiritualmente Se pueden ver Que dicen Ocurrió claramente Un nacimiento Que aunque no se pudo ver Sus efectos Testifican De que se ocurrió Esto no quiere decir Que usted va a ser Perfecto en todo Porque nosotros Seguimos siendo Hombres Pero si Jesús Ahora habita En usted En usted Se tienen que empezar A ver las características De Cristo Y cada vez Se tienen que ver Más y más Y más Así que de pronto Usted alguna vez Ha sido víctima De no dice que Cristiano Y mire lo que ¿Alguna le ha pasado? Uno dice que usted Era cristiano Y mire lo que hizo Me preocupa Uno le dice No es que pastor Eso todavía duele Un poquito más Pero usted tranquilamente Puede responder Y decir Si Soy cristiano Pero soy hombre Y eso que tú Estás viendo Son las características Que tengo de hombre Pero junto Con esas características De hombre Tiene que también Verse las características De Jesús Que cada día Van quitando Malas características De hombre Para que Cada día Brille más Y más Y más En ti El proceso De santificación Es un proceso Que es progresivo Cada día Se deben ver Malas características De Jesús En ti Y cada día Se deben ver Menos esas características De hombre caído Que solían Caracterizarte Si Se pueden ver No te desanime Pero cada día Se tienen que empezar A ver menos Porque la obra De Cristo Cada día Se tiene que ver Más Y más Y más En ti En todos Los creyentes Hay una humanidad Pero tiene que estar Siendo cambiada Por medio Del proceso De santificación Que consiste En cambiar Esa naturaleza Carnal Caída Por la naturaleza Divina La obra De Cristo En cada uno De nosotros Ser la imagen De Dios El apóstol Pablo Nos dice A nosotros En su epístola A los galatas Dice que El fruto De la carne Que eran Los efectos Que producía Nuestro antiguo Vivir Cuando nosotros No estábamos En Cristo Cuando estábamos Muertos Espiritualmente Se veían En cada uno De otros Y los conocíamos Bien Y nos dice La palabra En Gálatas Capítulo 5 Versículo 19 Al 21 Dice Las obras De la naturaleza Pecaminosa Se conocen Bien Se conocen Bien Porque las Solíamos Practicar Y dice Inmoralidad Sexual Impureza Y libertinaje Idolatría Brujería Odio Discordia Celos Arrebatos De ira Rivalidades Disensiones Sectarismos Envidia Borracheras Orgías Y otras Cosas Parecidas Se conocen Bien Antes de que Nosotros Conociéramos En Cristo Practicábamos Algunas Ojalá No todas De la lista Que acabamos De leer Porque si Más Porque dice Y otras cosas Parecidas Dice Algunos Son creativos O las Combinan Pero todos Nosotros Cuando leemos De esa lista Ninguno Podría decir No 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 Nunca Nunca Envidiosos No No Que es eso Celoso No Que es eso Con ira No Todos Practicamos La gran mayoría De toda esta lista Y no practicamos Toda la lista Porque Cristo Nos alcanzó Antes de que La termináramos Ese era Nuestro Bucket list Era como Ya 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 Y Cristo Nos alcanzó Porque vivíamos En la carne Esto Este era el fruto Que nosotros Producíamos Esto era lo que Se veía en nosotros Pero el momento Que nosotros Nacemos De nuevo En el momento Que nosotros Nacemos espiritualmente En ese instante Ya tenemos Un espíritu Que es el espíritu De Dios Habitando Nosotros Alimentándonos Y dándonos Otro medio Por el cual Nosotros Podemos vivir Hace un tiempo Atrás Yo le compartí A una persona La importancia De que él Se acercara A Cristo Y esta persona No lo entendía Era como Que no 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 Y tenía Una hija Y dije No Pero me letó Por el lado De la hija Y usted Quiere que su hija Crezca en un lugar Cristiano Con valores Y le empieza a hablar Y él le empieza a tocar Y él sí 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 Y usted no quiere Que su hija Se empiece Cada vez Que ese novio Cuando empieza A conocer Hombre Se empieza a acostar Con cada uno De ellos Se quedó quieto Y de pronto Lleguen y dice Uy pero es que Todos tenemos Una necesidad Yo como le voy a decir A ella Que no viva todo eso Para él En su mentalidad Carnal Y humana Era imposible Pensar Que un ser humano Pudiera guardarse Guardar su sexualidad Para el matrimonio Claro que sí Porque este hombre Nada más conocía La vida Mediante la carne Pero cuando nosotros Nacemos de nuevo Nacemos del espíritu Ya no conocemos Solamente esa vida Ahora tenemos La vida Por medio del espíritu Y cuando nosotros Vivimos de acuerdo Usamos esa vida Por medio del espíritu Todo eso Que antes era imposible Ahora es posible Todo eso Que tú veías Imposible Empieza a ser posible Antes te lo proponías Y no lo podías hacer Ahora simplemente Te dispones Ya lo estás haciendo El apóstol Pablo dice En cambio El fruto del espíritu O sea vivir Por el espíritu Es amor Alegría Paciencia Amabilidad Bondad Fidelidad Humildad Y dominio propio El hombre sin Dios El que no ha nacido De nuevo No puede vivir Estas cosas Pero el hombre Que ha nacido De nuevo Puede vivir Y se debe ver Este fruto En su vida Cuando tú naces De nuevo Se te debe ver Con una persona Más amorosa Más alegre Que tienes paz En tu corazón Y no una paz circunstancial Sino una paz verdadera Que tienes paciencia Que tienes amabilidad Que tienes bondad Que eres fiel Que ahora eres humilde Y que tienes dominio propio Dominio propio Diga dominio propio Antes La carne Te dominaba Ahora Tú dominas La carne Antes Las emociones Te dominaban Ahora Tú dominas Las emociones Esto es vivir Por el espíritu Que lo que antes Te esclavizaba Ahora tú lo esclavizas No es que tengo Que hacer dieta Pero es que el cuerpo Nunca me ha dejado Perdón ¿Quién es esclavo De quién? Tu cuerpo te dice Quiero helado Y tú Sí, sí, sí Usted le dice No Estamos a dieta Sus emociones Le dice Grite Despeluquese Y sea grosero Usted le dice No Eso no voy a hacer Vamos a ser amables Vamos a ser pacientes Vamos a ser alegres Vamos a ser amorosos Consiste En que antes Tú eras esclavo De la carne Ahora la carne Tiene que ser esclava Tuya Y esa es una persona Que empieza a mostrar El fruto de Dios En su vida Que ya no es esclavo Ahora es libre Me encanta Cuando una persona Me conoce Sabe que soy cristiano Y empieza con sus preguntas Boas Pero interesantes Y me dice ¿Es verdad que usted Los cristianos No pueden tomar trago? No pueden tener relaciones sexuales Para el matrimonio? No pueden No pueden Empieza a decir la lista De todo lo que uno no puede hacer Yo le digo Claro que yo puedo ¿Usted cree que yo tomo una botella De alcohol Y trato de tomar Y se me cierra la boca Y no puedo? Yo puedo Al igual que usted Puedo también no hacerlo Y eso es lo que nos diferencia A usted y a mí Que yo puedo Porque el reino de Dios No es acerca de no poder Es acerca de poder Poder decidir lo que hacemos Poder decidir Si lo hago Poder decidir Si no lo hago Poder decidir Si me conviene No me conviene Y que nada me está esclavizando Porque ahora yo lo esclavizo Porque Cristo Me ha dado la capacidad De hacerlo Eso es vivir Por el espíritu Que tú ya no eres Esclavo de la carne Ya no eres esclavo De tu cuerpo Tú has nacido de nuevo Y ahora tu carne Es esclava de ti Tu cuerpo es esclavo De ti Y la carne Y el cuerpo Van a intentar levantarse Y decir Te vuelvas a dejar Esclavizar Pero si tú No eres bobo Tú le vas a decir No La carne Va a seguir gritando Pero tú en ese momento Haces lo que Dijo el apóstol Pablo Golpeas tu cuerpo Y lo dominas Golpeas tu cuerpo Y lo dominas En otras palabras Le dices Acá Manda Cristo Cristo me ha puesto A mí En cargo tuyo Y tú no te vas a encargar Más de mí Yo te domino A ti cuerpo Un cristiano Que ha nacido de nuevo Tiene la capacidad De dominar su cuerpo De dominar su carne La pregunta es ¿Lo estás haciendo? Porque ese es el fruto Que tú domas tu carne Tu carne no te doma A ti Por ahí algunos Que la carne Les tiene como que Como que El lacito Y lo saca a pasear Lo saca a pasear No es que acá la carne Me está llevando a pasear Hermano Póngale usted El lazo a la carne Revélese Dependencia Tú puedes Y debes Liberarte De lo que te esclaviza Y dominar Lo que te dominaba Adveñarte De los planes Que Dios tiene Para ti Que son de bienestar De futuro Y esperanza El enemigo Te quiere robar Todo eso Y te lo logra robar Cuando tú te dejas Esclavizar Pero Dios Te quiere a ti libre Te ha hecho libre Libre para escoger Caminar hacia él Y hacia sus promesas Tú eras esclavo Y sólo podías Caminar hacia lo que Te destruía Pero ahora eres libre Así que escoge la vida Y no la muerte Un cristiano atado Es un cristiano Que decide estar atado En Cristo Cristo te ha dado a ti La capacidad De vencer el pecado Y si tú no lo estás venciendo Es porque no estás usando Todo el equipamiento Que Cristo te ha dado Porque eres perezoso Porque eres cobarde Porque no te esfuerzas Lo suficiente Tú podrías decir No, no puedo Cristo dice que si puedes ¿Cuál de los dos Está mintiendo? Pero el Señor Siempre nos ha dicho Que para conquistar Tenemos que Esforzarnos Y ser valientes Así que O estás siendo O perezoso O cobarde Ni los perezosos Ni los cobardes Podrán disfrutar De la libertad Porque su propia pereza Y su cobardía Los está dominando Dar fruto Es vivir la libertad Que Jesús te ha dado Y que le costó Su vida En la cruz del Calvario Lo que nos lleva Al segundo punto ¿Cómo damos fruto? ¿Cuál es el primero? Nacer de nuevo ¿Tú ya naciste nuevo? Si no has nacido de nuevo Debes nacer de nuevo ¿Cómo? Creyendo en Jesús Entregándole tu vida A Cristo completamente Él se encarga De hacer el resto Tú le dices Señor Yo te entrego 100% mi vida Eres tú Mi máxima autoridad Y el Señor dice Ok Déjame encargarme Del resto Pero el fruto Se tiene que empezar A ver en ti Lo segundo No cargues Tus desiertos A tus tierras Prometidas ¡Wow! El Señor Prometió llevarnos A una tierra De donde abunda ¿Qué? La leche Y la miel Es una tierra fructífera Es una tierra fértil Pero hay algunos Que están trayendo El desierto Que es árido Y donde no crece nada A su tierra prometida Y después dicen No es que no crece nada No sea bestia El desierto Se tenía que quedar Al otro lado No cargue el desierto Al otro lado del río Se tenía que quedar Al otro lado Este miércoles Tuvimos nuestro servicio De oración Estuvo a cargo De Jenny Mansur La verdad Me encantó la palabra Me tocó mucho La palabra Que ella nos compartió Ella le dio O el Señor A través de ella Dio una dirección En la cual Debía ir El servicio De oración Y era como Una continuación De lo que fue El servicio El domingo pasado Ella nos hablaba De la importancia De no cargar Aquello que tiene Capacidad De convertir En desierto Las tierras Fértiles Que Dios tiene Para nosotros Y donde nosotros Tenemos que dar fruto Y nos hablaba Acerca de José José Tuve una vida Difícil No importa Lo difícil Que haya sido Su vida Su vida No ha sido Peor Que la de José Porque fue llena De maltrato Fue llena De abuso Y fue llena De traición Empezando por Las personas Más cercanas En su vida Las personas Que menos Estaban supuestas A fallarle Le fallaron Sus hermanos A causa de celos Terminaron vendiéndolo Como esclavo ¿Le ha pasado eso A alguien acá o no? ¿No? Ah ok Yo creo que A él le ha ido Peor que a ti A causa de los celos Que le tenían Sus hermanos Lo vendieron Como esclavo Una vez Que estaba En el lugar Donde fue comprado Como esclavo Empieza a trabajar De una manera diligente Empieza a hacer bien Su trabajo Es un hombre fiel Y lo empieza a acosar Sexualmente La esposa De su amo Pero A pesar de que Él es fiel De que no cede Ante las presiones Es falsamente Acusado Y es condenado A prisión Donde pasa Largos años De su vida Era como que Entre más Él hacía lo correcto Peor le iba Y cuando Parecía encontrar Una casa Donde encontraba el favor Esas personas Volvían a fallarle Y todo era acerca De fallarle De traición De puro dolor Pero José Llegó el momento En que él entendió Que si Pudimos haber sido Maltratados Por otras personas Y que Y que tú no tienes La culpa De lo que otros Te hicieron O de cómo Te traicionaron O de cómo Te fallaron Pero si eres Responsable De dejar El pasado En el pasado Porque Dios Está librado En el presente Tú No tienes La culpa De los abusos De las traiciones Y de los dolores De los cuales Fuiste víctima Por otras personas A causa de que Ellos vivieron Según su carne Pero si eres Responsable De no cargar Con todo eso En tu presente Cuando Dios Ya te ha hecho libre Hay algunas personas Que tienen un moral Bien grande De todas las traiciones Donde vamos Traiciones Vamos Culpa Vamos Y lo cargan Lo están cargando En su presente Deja de cargar Tus desiertos A tus tierras Prometidas Los desiertos Se tienen que Quedar atrás No tienes Por qué Estarlos cargando A tu presente Y José Después de que Pasó por Todo este dolor Después de que Salió de sus Desiertos Que siempre Existen Todos Vivimos Desiertos Porque en el Desierto Es cuando Logramos Conocer a Dios Y logramos Verlo Todos éramos Esclavos Como el pueblo Israel Que estaba En Egipto Pero el pueblo Israel Estaba en Egipto Donde era esclavo Y no conocía A Dios Lograba Percibir Que existía Dios Y oraba Sin conocerlo Pero no lo conocía De una manera Verdadera De una manera Personal Y el Señor Saca de la esclavitud Que no es un buen Estado Es un pésimo Estado Porque siempre Conduce a la muerte Y los lleva A un desierto Con el propósito De que en el desierto Ellos conocieran De Dios Lastimosamente Los desiertos Es el mejor lugar Para que nosotros Conozcamos de Dios Porque todo lo que Nos distraía No nos dejaba verlo Se queda atrás En un momento Donde Le gusta o no le gusta Usted mira y lo ve Y muchos ven el desierto Como lo peor Pero mira Es lo mejor Porque fue justamente Lo que te rompió a ti Esa burbuja Cuando yo conocí a Dios Fue pasando Por el desierto Más doloroso Que yo pasaba En toda mi vida Y me tocó verla Que era en ese momento Mi novia Y que significaba Todo para mí En mi vida Caer enferma Y lanzarse Desde un séptimo piso De un edificio Gloria a Dios No cayó Gloria a Dios Yo le alcancé A agarrar Del pie Cuando estaba cayendo Pero ver A una persona Que tú amas Colgando de una ventana Tú tratando De meterla Dentro de un apartamento Y la persona Agarrada del mar Con el piso abajo Haciendo fuerza Para caer Porque quería caer Es un desierto fuerte Es algo Que nuestra mente No fue diseñada Para vivir esas cosas Pero ese día Que yo vi Eso tan horroroso Y el rostro De Satanás Me di cuenta Que tan muertos Estábamos Nosotros espiritualmente Y entendí Que Dios No era una opción Es nuestra salvación Y en ese instante Tan doloroso Fue cuando me volteé Miré a Dios Y le dije Sabes que Es contigo Que quiero estar Y nunca me voy a Volver a apartar De ti Porque lejos De ti Hay muerte Pero contigo Hay vida Todos pasamos Por desiertos Pero cuando Dios Nos saca De los desiertos Tenemos que también Sacar nuestros Desiertos De nosotros Y no podemos Cargarlos Y cuando José Fue rescatado Cuando el Señor Se acordó De José Estaba en la cárcel Y usando Un sueño Que venía Atormentando Al que era El paraón De Egipto El hombre más Poderoso Que había Sobre la tierra Y dando La interpretación De ese sueño A José A ningún otro Logró el Señor Sacar a José De sacarse Sacarlo de su desierto Para ponerlo Como administrador De la potencia Mundial Del momento No sé si tú entiendas Ese brinco De José Es mejor Que pasar De homeless A CEO De Apple Fue mejor Que eso Fue mejor Que pasar De homeless A CEO De Apple Fue pasar De ser Un preso A ser El administrador De la potencia Mundial El que decidía El que tenía Todo a su cargo Tenía la autoridad Del faraón Mismo Y Dios Lo puso Ahí Ya habían Terminado Sus desiertos Ya habían Terminado Sus desiertos Dios Lo había Rescatado Para que ahora Él Rescatara Pero él Tenía que Dejar Atrás Lo que Dios Necesitaba Que él dejara Atrás Para poder Entrar A lo que Él tenía Para él Sus desiertos Él tenía Que deshacerse De sus desiertos Para poder Entrar a la tierra Donde hay fruto Tú no puedes Traer tus desiertos A la tierra Donde fruye La leche Y la miel Deja de Traer tus desiertos A la tierra Donde fluye La leche Y la miel Porque la dañarás Y en Génesis Capítulo 41 Versículo 50 52 Dice Antes de comenzar El primer año De hambre Recordemos que A través del sueño El Señor Le había revelado A José Que iba a venir Primero Siete años De prosperidad De mucha abundancia En Egipto Pero después Iban a venir Siete años De hambre Entonces tenía que ser Sabio En los siete años De prosperidad No gastarse el extra No era como que Hoy no fue mejor Entonces Gastemos extra Si no era Guardar para el tiempo En que iba a haber Escasez Entonces cuando Llegó El primer año Del hambre José tuvo dos hijos Con su esposa Azenet La hija De Potifera Sacerdote De Don El primero Lo llamó Manasés Entienda por qué Lo llamó Manasés Dice Porque dijo Dios ha hecho Que me olvide De todos mis problemas De mi casa paterna Impresionante Lo primero Que él tenía que hacer Y por esa razón Le está poniendo Ese nombre a su hijo Era olvidarse De todos los problemas De todos los dolores De todas las traiciones De todo lo amargo Y de todo lo seco Que había sido el desierto Y dejarlo atrás Es absurdo Personas que todavía No se han querido Rendir a Dios Que cuando uno Les pregunta ¿Por qué no te has rendido? No, es que yo tuve Una mala experiencia En el pasado Y un pastor me hizo Y yo viví tal cosa Y yo tal Pero eso no fue en el pasado ¿Por qué lo sigues cargando A tu presente? ¿Por qué cargas Tus desiertos Cuando ya no estás En medio de los desiertos? Esos desiertos No eran para ocultarte A Dios Eso era para que tú Entenderas la importancia De estar con Él O seas Que era un profeta Tuvo que pasar Por casarse Con una mujer prostituta Y después de haberse Casado con la prostituta Haberla redimido Haberla puesto Como su mujer Haberla amado Ser el mejor esposo Se volvió a prostituir Y le tocó Volverla a recibir Porque Dios le dijo Vélvala a recibir Le volví a recibir Y se volví a prostituir O sea como Podemos dejar De practicar ese deporte Hay otras cosas Para hacer en la vida Pero después de eso El Señor ya le dice ¿Tú has entendido Lo que duele? Claro Tú no lo hagas Ya serás un buen profeta Todo eso por lo cual Tú pasaste No es para alejarte De Dios Es para hacerte útil En las manos De Dios Para que tú No le hagas a otros Lo que tanto te dolió Que a ti te hicieran Para que tú Le hagas a otros Lo que te gustaría Que a ti te hicieran Para que tú Imites a Dios Dejes de imitar Al mundo La carne Y a Satanás Deja de cargar Con tu dolor Simplemente Aprende de él Pasa la página O se te pasarán Las oportunidades Pasa la página O se te pasarán Las oportunidades El dolor De tu pasado No puede ser La excusa De no disfrutar Tus tierras fructíferas En el presente Hay muchos Que están convirtiendo Sus tierras fructíferas En desiertos Porque andan Trayendo al presente Un pasado Que tiene que quedar atrás Una mala experiencia Fue una mala experiencia Ok Aprende de ella Pasa la página Es que no quiero Alver una iglesia cristiana Porque es un pastor Hizo, 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 hizo Por Dios Aprenda Y no lo haga Y el que sale De una iglesia Por un hombre Es porque nunca estuvo En esa iglesia Por Dios El que sale De una iglesia Por lo que hizo Un hombre Es porque jamás Estuvo en esa iglesia Por lo que estaba Haciendo Dios El día que Dios Te falle Y listo Pero como nunca Te va a fallar Porque Dios Jamás ha fallado No tienes disculpa Deja de convertir Tus tierras Fértiles En desierto Por andar cargando Con tus desiertos Lo árido Lo arenoso Lo desértico Tiene que quedar atrás Debes olvidar Debes dejar atrás Todos esos recuerdos Que lesionan Todos esos desiertos Que te están robando Lo que Dios Te quiere dar Hace unos años atrás Con mi familia Pasamos por Una traición De unas personas Que no esperábamos Y fue muy doloroso De pronto La traición más fuerte Que yo he vivido En mi vida El Señor me guarda Y que no tenga que vivir Otras más adelante Pero si llego A vivir otra más adelante Espero no olvidar La lección De la primera Aunque sea peor Y recuerdo Que estábamos doloridos Y un día Adoloridos Y un día Estábamos reunidos Como familia Hablando Y recordando Todo lo que nos había dolido Cuando de pronto Mi papá Que es un hombre Supremamente sabio Y a través del cual Dios me habla Muchísimo Y aprendo muchísimo Llegó y nos Nos dijo Ya no más Hablemos del futuro Construyamos Porque si seguimos En el pasado Nos vamos a quedar Estancados Si salimos Del desierto Sembremos Y nos carguemos Más con la sequía Ni con el calor Del día Ni con el frío De la noche Y nos dijo Acabamos de perder Una noche De planear El futuro Por seguir Recordando El pasado Construyamos Porque eso Que tanto nos dolió Ya quedó atrás Si tú sigues Hablando Y recordando Lo doloroso Una y otra vez Y otra vez Y otra vez Jamás te vas a poner A construir Jamás te vas a poner A sembrar Y se pasará Y se pasará El tiempo Se pasará Los años Y nada más Verás Desierto Y dirás Es que Dios Nunca cumplió Y Dios dice Si cumplí Te traje Una tierra Excelente Pero te la pasaste Quejándote Te la pasaste Culpando a los demás Te la pasaste Trayendo tus desiertos La erosionaste No te diste No te diste La oportunidad De avanzar De vivir Lo nuevo Que tengo Para ti Hay personas Que jamás Rehacen sus vidas Por si Que siguen Atadas A las traiciones A los abusos Y a los maltratos De personas Que les fallaron En el pasado Otros En un momento De tu vida Te sabotearon Tu vida Pero ahora Te la estás Saboteando Tú Esas personas Son personas Que ven como Las oportunidades Simplemente Se les pasan Por no soltar Lo que tienen Que soltar Y alegan Constantemente Que Dios No los bendice Cuando es claro Es supremamente claro Que Dios Les quiere dar Pero ellos No reciben Por no soltar El pasado Que tienen En sus manos Por vivir En el pasado Desaprovechan Su presente Son personas Que prefieren Ser víctimas Más que redimidos Son como El cautivo Que una vez Que es rescatado En vez de alegrarse E irse Con sus rescatadores Se queda llorando Y quejándose Con los secuestradores Si Dios Ya te rescató ¿Qué haces Llorando Con los secuestradores? Vete de fiesta Con tu redentor Si ya fuiste Rescatado Vive la libertad Deja de aferrarte El cautiverio Nadie te tiene Cautivo Tú te estás Cautivando A ti mismo Te estás Haciendo cautivo A ti mismo Deja el cautiverio En el pasado Cuando con mi esposa Empezamos nuestra relación Yo venía De una relación Pasada Un poco tormentosa Donde nos habíamos Hecho muchísimo daño Y donde esta persona Repetitiva Una y otra vez Estando bien conmigo De pronto me dejaba Y por mucho tiempo Yo tenía que pasar Con O tuve que sufrir El dolor De estar muy bien Y de pronto Ver como la persona Simplemente me abandonaba Pero ese era mi pasado Cuando conocí a Ana La conocí ya con el Señor Y el Señor me regaló A mi esposa Pero los primeros meses Yo empecé a ser muy duro Con ella Sin entender por qué No era que yo me lo propusiera Era simplemente que yo estaba Siendo muy duro con ella Yo no la tuteaba Yo solamente la hosteaba No le decía cosas lindas No me salía Intentaba pero no me salía O sea que recuerdo Que un día Ella viajó Y no me llamó Y en ese instante A mí se me revivió Todo lo que hacía La otra persona Que solía No llamar Y de pronto apartarse Y no contestar el teléfono Y simplemente abandonarme Y entonces yo reviví Ese momento Con Ana yo reviví Como que yo dije Guau guau Se va a volver a repetir Este instante Y de pronto No pasó nada de tiempo Y Ana me llamó Fijiendo esa mujer amorosa Que ella es Y cuando lo hizo El Señor me habló Directamente de mi corazón Y me dijo Ana es la nueva tierra No es tu desierto No tienes nada que temer Vívela Disfrútela No tengas miedo a amarla No tengas miedo a enamorarte Completamente de ella Porque esta es la tierra Que yo te he dado Y entendí que yo Era duro con Ana Porque tenía miedo A volverme a enamorar Y que tenía mi corazón Como protegido Porque no se lo quería Entregar Y que estaba trayendo Mi desierto A mi tierra fértil Porque no lo estaba Dejando atrás Y el Señor me dijo Deja de traer Esas malas experiencias Que tuviste En tus relaciones pasadas A esta relación presente Porque yo estoy haciendo Algo nuevo Y tú no me estás dejando Porque estás trayendo De lo viejo Recuerdo que ese día Caí de rodillas Le entregué Mis desiertos a Dios Decidí que siguieron atrás Cuando finalmente Nos reunimos con Ana Cuando terminó su viaje Sin proponérmelo Empecé yo a hablarle Súper lindo Decirle Yo no había dado cuenta Que le estaba hablando así Yo ¿Cómo? Dice Princesa Chiquita Mi amor Todo eso Me estás tuteando Y yo Le dije No sé ¿No quieres que lo haga? Y ella me dijo No, no, no Ese no es el problema No quiero que lo dejes de hacer Ya no era necesario Ya no iba a ocurrir Porque mi desierto Había quedado atrás Y eso me ha permitido Construir Un matrimonio hermoso Porque creo que tenemos Un matrimonio hermoso Con mi esposa La amo con todo mi corazón Un día le pedí a Dios Algo que sé que Él me ha respondido Yo le dije Señor Si hay un área en mi vida Que yo quiero que sea La más bendecida Que todo el mundo la mire Y diga Wow Que tan bendecido Yo quiero que sea Mi matrimonio Y el Señor Lo ha cumplido A pesar de nuestros defectos Que tenemos muchísimos Creo que tenemos Un matrimonio hermoso Porque hemos aprendido No a cambiarnos El uno al otro Sino a amarnos A pesar de A aplicar esa misericordia Pero para que esto Fuera posible Tuvimos que dejar Nuestros desiertos atrás Lo que nos lleva Al tercer punto ¿Cuál es el primero? El segundo Muy bien Muy bien Está como están Dejuiciosos ¿No? Y el tercero es Siguiendo a Dios Y no persiguiendo Lo de otros Wow Tan importante esto ¿No? Sigue a Dios No persigan Lo de otros Hay muchos Hay muchos Que dejan de seguir A Dios Por estar persiguiendo Las bendiciones De otras personas Y creen que así Van a dar fruto Sería alguien Que anheló Ver fruto De bendición En su vida Fue Jacob Yo creo Yo creo que Él fue una persona Que desde el principio Desde que nació Dijo Yo vengo detrás De la bendición En esta vida Donde dice la palabra Él nació El mellizo De su hermano Y cuando nació Su hermano Saúl Salió Agarrándole el talón Detrás Como diciendo Desde el principio Quiero la bendición De este Que se me adelantó Aunque parezca Ir al frente Yo vengo detrás A tomar lo que A él le pertenece Era como que Desde el principio Estaba detrás De la bendición Fue alguien Que nació Con hambre Y con sed De ser bendecido Pero después De una larga vida De muchos golpes Él aprendió Que una vida Fructífera No se obtiene Codiciando Ni robando Lo que le pertenece A otros Sino buscando Lo propio Lo que Dios Tiene para ti Por mucho tiempo Jacob Estuvo detrás De su hermano Y las bendiciones De su hermano Y siempre Miraba Lo que tenían Los demás Para quitárselos Y hay muchos Que están así Que creen Que sus bendiciones Su vida Fructífera Están en los demás Y constantemente Se están comparando Y cuando otro Recibe algo No se alegran Sino que les duele Es como que Como que Este desgraciado Porque recibió Eso que tanto quería Esta desgraciada Porque se adelgazó Lo quería gorda ¿Qué le ve Este papito Esa vieja tan fea Porque no me miró A mí Y se están comparando Como si el hecho De que otro Reciba sus bendiciones Significara Que ellos Las están perdiendo Jamás Vas a encontrar Las bendiciones De Dios En las vidas Ajenas Jamás Vas a encontrar Las bendiciones Que Dios Tiene para ti En las vidas De los demás Deja de mirar En la casa De tu prójimo Porque no vas a encontrar Lo que Dios Tiene para ti Deja de mirar La casa De tu vecino Deja de codiciar ¿Sabes qué es codiciar? Mirar mucho Lo de otros Y despreciar Lo propio Cuando tú miras Mucho lo ajeno Empiezas a despreciar Lo propio ¿A qué le voy a decir A los hombres? Les voy a decir algo A los hombres Practíquenlo Ustedes se van a dar cuenta Que le estoy diciendo La verdad El hombre Que es muy mirón De otras mujeres Empieza a ver fea A su mujer Es así de sencillo Cuando usted No es que Parece jurado Erreinado Mirando a todas Calificando A ver No es que Soy crítico De belleza femenina Usted empieza a ver fea A su mujer Pero cuando usted Decide no mirar Ninguna otra mujer Sino solamente A su mujer Usted la empieza a ver Hermosa Si no me he dado cuenta Ese gordito Que te cabe tan lindo Bananito lindo Como me gusta Ese traje De Eva Así arrugado Porque cuando tú Dejas de mirar Lo ajeno Empiezas a deletarte En lo propio Deja de codiciarlo De otros Y empieza a valorar Lo que Dios Tiene para ti Éxodo 20 17 Dice No codices La casa De tu prójimo No codices Su esposa Ni su esclavo Ni su esclava Ni su buey Ni su burro Ni nada Que le pertenezca Las bendiciones De Dios Jamás las vas a encontrar En lugares Donde Dios te dice No la busques ahí Si Dios te dice No la busques ahí Es porque ahí No está Si Dios te está diciendo Aquello que tú quieres No lo vas a encontrar ahí Deja de buscar ahí Porque no lo vas a encontrar Lo vas a perder Buscar en los lugares Donde Dios te está diciendo Que no busques Te están robando La oportunidad De obtener Lo que tú quieres Si Dios te quiere dar Y empieza a mirar A Jesús Y lo que Él tiene Para ti Deja de mirar Lo que Cristo Tiene para los demás El apóstol Pablo Después de haber negado A Cristo tres veces Cuando fue restituido Jesús estaba declarando Todo lo que tenía Para Él Le estaba diciendo Unas palabras hermosas Prácticamente le estaba diciendo Me negaste tres veces Te restituyo tres veces Y cuando le está diciendo Todo esto tan hermoso De pronto se voltea A Pedro Y de pronto Ve a Juan cerca Dice Oiga y este que Porque Jesús Lo está dejando oír Lo que me está diciendo A mí Porque Él está dejando Ver lo que me está dando A mí Y ya dejó de oír A Jesús Ya fue como Y se voltea Y le dice Y este que Empezó a ver Fue a Juan Lo que Juan Estaba oyendo Y lo que Juan Estaba recibiendo Y en Juan 21 21 nos dice Al verlo Pedro preguntó Señor Y este que Ah ¿Quién llamó sapos Juan? ¿Quién llamó sapos? Y el Señor le dice Si quiero Que Él permanezca vivo Hasta que yo vuelva A ti ¿Qué? Tú sígueme No más Deja de mirar Al sapo de al lado Y empieza a poner Tu mirada En Jesús Porque cuando miras El sapo de al lado Tú eres el sapo Y el de al lado No seas sapo No seas sapo Tú mira a Jesús Y lo que Jesús Tiene para ti Deja de mirar A los demás Y la porción Que Jesús Tiene para los demás Por muchos años Jacob luchó Para obtener Lo que Dios Tenía para otras Personas Y lo único Que obtenía Era dolores Soledad Y frustración Pero una noche En que Él estaba Solo Que es como Debemos estar Cuando Libramos La más grande Todas las batallas Espirituales Que todos Que todos los hombres Debemos librar Que es la de rendirnos Finalmente a Dios Y a sus caminos Nos dice la palabra Que Él estuvo luchando Con Dios Toda la noche Toda la noche Como Pedro Que le tocó Pescar Sin pescar Pero sin renunciar Y nos dice En Génesis 32 25 Cuando ese hombre Se dio cuenta De que no podía vencer A Jacob Ese hombre Que justamente Nos habla Que es Dios Y nos muestra Más adelante Que era Dios El que estaba Luchando contra Él Dice Le tocó En la conyuntura De la cadera Y esta se deslocó Mientras luchaban Con solo tocarla Le deslocó la cadera ¿Ustedes imaginan Donde le hubiera presionado? Entonces el hombre Le dijo Suéltame Que ya está por amanecer Dios le está diciendo Suéltame Dios Se había convertido En la lucha De Jacob Y le estaba diciendo Sin querer Que Él Lo hiciera Deja de luchar Porque lo estaba probando Pero Jacob Jacob dice No te soltaré Hasta que me bendigas No te soltaré Hasta que me bendigas Finalmente Él había entendido Que la bendición No se consigue En codiciar A lo de otros Sino no en renunciar A lo que Dios Tiene para ti La bendición está En luchar por lo propio No en robar Lo de otros La bendición Está en aferrarnos A Dios Sin importar nada En no soltarlo En permanecer En Él Y es ahí Donde fracasan Muchísimas personas Es ahí Donde fallan Que cuando vienen Las luchas Sueltan a Dios Se alejan De Él Y pierden Toda oportunidad De dar fruto En Génesis Capítulo 32 Versículo 28 Dice Dios El elegido El elegido de Dios El que reinará Con Dios Porque sin importar Sus luchas Él no lo suelta Se aferra a Dios Y permanece en Él Dios le estaba diciendo En este momento Ya no a Jacob Ahora a Israel Has entendido El fruto El fruto nos obtiene De engañar O de robar Lo ajeno Sino de luchar Por esforzarte Por ser valiente Y negarte A soltarme a mí Porque decís Permanecer en mí Pase lo que pase Porque como lo dijo Jesús En Juan 15 5 Yo soy la vid Y ustedes son las ramas El que permanece en mí Como yo en Él Dará mucho fruto Separados de mí No pueden Ustedes hacer nada Jacob Había sido golpeado Había sido presionado Pero no había soltado a Dios Había permanecido en Él Y ahora tenía La clave Para dar fruto Un amigo Que finalmente entregó su vida Al Señor Hace un tiempo atrás Hace No mucho tiempo atrás Me llamaba El otro día Me contaba Cómo se venía sintiendo Lejos de Dios Me decía Cómo a pesar De buscar a Dios No lo sentía Y Dios no le había Vuelto a hablar Y cuando Él me empezó A contar todo eso Que estaba experimentando Esta lucha Yo recordé que Yo también pasé Por un tiempo así Y que antes de pasarlo Me lo habían advertido Y me dijeron Hay un momento En que pareciera Como si Dios se alejara Y no te hablara Pero me invirtieron Cuando llegue ese momento No te alejes Persevera Férrate a Él No lo sueltes Porque es el tiempo En que Dios Está probando Si tú lo estás Siguiendo a Él Por emoción O porque tú Definitivamente Estás arraigado A Él Recuerdo que le dije A mi amigo Cuando tú no sientas A Dios Cuando parezca Que Él ya no te habla Que Él ya no te responde Que Él ya no te ve Tú en ese momento Cierra los ojos Y grita al cielo No te siento No te veo No te oigo Pero acá estoy Alabándote Amándote Siguiendote Y no te voy a soltar Porque tú eres mi bendición Tú eres mi Señor No me alejaré de ti Pase lo que pase Yo no estoy por emoción Yo estoy por decisión No importa lo mucho Que me digas que te suelte No te soltaré Porque tú eres mi vida Tú eres mi Rey Tú eres mi Señor Porque en ti daré fruto Lejos de ti No podré dar nada Me aferro a mi Señor Mi bendición Es mi Señor Dale un fuerte aplauso al Rey